muy buenas noches amigos cómo están seguramente muy muy preocupados igual que nosotros no solamente los de todo cambia sino de todos los medios que estamos tratando de difundir en la medida de nuestras posibilidades lo que está pasando en el perú el día de hoy 15 de diciembre del 2022 una semana prácticamente en el que los golpistas usurpadores traidores pongámosle todos los calificativos que se merecen estos desgraciados que están tiñendo de sangre nuestra patria no hay otra forma de expresar nuestra protesta nuestra indignación porque ya en el perú se han sacado las botas las balas han sacado a las fuerzas armadas a la policía y los tienen en estado de emergencia a nuestros compatriotas peruanos desde todo cambian noticias vamos a tratar de hacer incidencia de pedir que compartan este programa compartan todos los programas donde se difunde el alto grado de violencia que se está viviendo en nuestra patria de esta manera iniciamos a 7 de la noche con 40 minutos en italia una de la tarde con 40 minutos en el perú todo cambia inicia para darles a conocer lo que está pasando en el perú en la tarde con 40 minutos en el perú decía que este momento quedará en la retina y en el corazón de todos todos los peruanos jamás pensé y creo que los de mi generación los que ofrecíamos los 40 42 poco más poco menos años jamás pensamos volver a vivir hechos de violencia hechos de de crimen de sangre instaurados desde desde el estado desde quienes nos deben de proteger y lamentablemente esta señora que han llegado con la fuerza de los votos que le dieron a pedro castillo porque es ser honesto los votos fueron para este hijo del pueblo din a una persona un poco conocida y va como candidata a la vicepresidencia y ahora de acuerdo a lo que han instaurado en esta constitución pues sí para ellos desde la legalidad que favorece a este a este grupo no solamente vacador a estos poderes del estado que se blindan entre ellos este de acuerdo a ellos es su presidenta no en el perú profundo en el perú en el que nunca fueron escuchados el perú real de nuestra patria no la reconocen como presidenta por eso válidamente le dicen que es una usurpadora es traidora y ahora dina volvarte quien creyera empieza a tener un discurso absolutamente violentista en estos últimos dos días entre ayer y hoy día ha mandado mensajes subliminales no somos estúpidos señora están mandando imágenes de discursos de apoyo a los policías soy pobrecito los policías no los policías que no saben ponerse a la altura y protegernos contra los delincuentes de cuello y corbata los policías que no nos defienden del crimen de las calles de los que actiarios crean su sobre en nuestra patria ahora envalentonados por las fuerzas armadas envalentonados por esta derecha que están matando al pueblo han salido a disparar contra la población que está saliendo a protestar protestar siendo sus únicas armas la voz y la bandera del perú y esta señora ha mandado mensajes señalando de que es los protestantes los que están agrediendo a los policías ese mensaje está creyendo usted que vamos a creer tenemos más de 15 muertos para la para las noticias de carácter oficial son siete muertos pero señores yo tengo información por parte del pueblo no solamente la región junín del cusco ayacucho y de otros lugares donde realmente se estaría hablando de 15 muertos 15 muertos que la historia oficial la que quieren contarnos es la prensa mermelera vendida esa prensa corrupta y esa prensa que está causando terrorismo ellos y son los terroristas señores esa prensa no dice la verdad en confabulación la prensa con sus millones con sus los micros que los ponen al servicio de las botas y del dinero y esta señora rodeada planqueada de de militares es quienes están causando terror y zozobra en el país yo les voy a pasar una foto que grafica claramente el mensaje que está mandando más allá de su discurso el mensaje que da dina volvarte yo estoy con ellos y si estoy con ellos nada me pasa y a ellos me debo ya ellos respondo y esa es mi fuerza esa ese es la fuerza que tengo para imponer autoridad para matar no mire y saquen sus propias conclusiones es la foto que está circulando y que yo pido que la comparta esta es la dictadura que ha impuesto dina volvarte en nuestra patria que opinan anunciarse pero no solamente los peruanos en el exterior sino también haciendo pequeños vídeos hermanos de otros países que empiezan a decir no reconocemos a dina volvarte como presidenta del hermano país tenemos a colombia tenemos a bolivia tenemos a méxico y la reacción de estos golpistas de estos dictadores es justamente responder con el arma en contra del pueblo es responder creando zozobra creando no solamente muerte sangre y dolor y eso a pesar de de que ha saltado a los militares los ciudadanos se siguen movilizando yo quiero que vean la indignación de nuestros amigos en el hermano país de chile adelante hermanos y hermanas de la república del perú que hoy día organizaciones sociales de chile partidos políticos movimientos sociales hoy día como sindicato nacional también de trabajadoras y trabajadores de la educación hemos entregado nuestra carta de apoyo continental que hemos realizado como central continental de trabajadoras y trabajadores de la educación en apoyo a nuestro hermano presidente pedro castillo terrones y al pueblo peruano que hoy día se encuentra movilizado enfrentando una dictadura que está encabezada por el parlamento y con grupos golpistas que están dentro del gobierno exigimos al presidente gabriel mori y hoy día a la cancillería chilena que desconozca el gobierno usurpador de dinaboluarte y que exija a través de los organismos internacionales la seguridad y la salud integridad física de la familia y del presidente pedro castillo y la restitución de los derechos políticos que le corresponden al presidente constitucional del perú saludamos a los hermanos peruanos a las organizaciones sociales a los movimientos campesinos que hoy día se encuentran movilizados a lo largo y ancho del perú sabemos que es una lucha compleja difícil hoy día están siendo reprimidos y asesinados y condenamos la violencia con la que el estado y la dictadura peruana está tratando a nuestros hermanos desde chile de toda latinoamérica saludamos la valentía del pueblo urbano y estamos seguros de que más temprano que tarde el presidente pedro castillo tendrá que ser restituido en su poder y el perú podrá defender su democracia y avanzar hacia una asamblea constituyente para terminar con la constitución dictatorial del dictador fujimori fuerza hermanos peruanos desde chile los saludamos y seguimos acompañándolo en la lucha este es el mensaje de compatriotas amigos compañeros hermanos hombres y mujeres de hermanos países que en su momento también sufrieron la dictadura de pinochet que en su momento también sufrieron en carne propia lo que es tener las balas o la pistola apuntando la cabeza del pueblo eso es eso significa una dictadura es acallar al pueblo tener un discurso de unidad de diálogo pero te están disparando al pecho y a la cabeza uno puede dialogar con el asesino del pueblo como uno puede soportar cuando te están matando a tus hijos y encima desde los medios de prensa ajustado a sus intereses tildando a los pobladores a los ciudadanos a los estudiantes a las madres trabajadoras a los trabajadores organizados llamar los terroristas en todos los niveles en todos los niveles se está instaurando de manera concertada articulada coordinada porque para eso tienen poder para eso tienen experiencia no es la primera vez que fuerza popular está al frente de una dictadura ya tiene experiencia sabe cómo ocultar cuerpos sabe cómo matar sabe cómo meter a la cabeza de la población mensajes de odio de terror de miedo sabe cómo hacer que la prensa cumpla su función de desinformar de embrutecer porque justamente esa es la formación que les ha dado vladimir montesinos que abra montoya cueto los que están ahorita en el congreso manejando todos estos hilos del poder ellos son ellos son los que causaron terror y muerte en la primera dictadura de fujimori y ahora en esta segunda dictadura implantada por el congreso en el que esta fuerza popular y que detrás de esto señalamos que está keiko fujimori están los apristas están estos asesinos de la población con sus mismos satélites políticos la misma maquinaria del 90 es ahora que se está instaurando por eso tiene toda la misma metodología prensa ministerio público las fuerzas armadas y el congreso esa misma forma es la que vivimos nosotros cuando teníamos 20 22 años cuando éramos estudiantes universitarios cuando nos sacaban de las aulas universitarias cuando desaparecían catedráticos cuando mataban niños y eso es lo que está pasando en este momento entonces ellos tienen experiencia en cómo matar y acallar al pueblo y por eso les ponía esa imagen de dina volvarte rodeada flanqueada por fuerzas armadas eso tiene un mensaje fuertísimo de decir yo tengo el poder en mis manos yo tengo las armas y no me va a temblar la mano para matar para recuperar el principio de autoridad ese es el mensaje que está mandando y por eso es que la población está con miedo sí pero también con mucha fortaleza moral porque ahora nos damos cuenta cómo manipulan cómo desinforman cómo manejan los hilos del poder para seguir acallando al pueblo y mantenernos postergados cómo intimida cómo ingresan a las casas de peruanos hermanos familiares nuestros para presionar a los que estamos haciendo este tipo de programas cómo llenan los carros de las calles de carros militares de tanquetas de drones de infiltrados hay muchos muchos del servicio de inteligencia y del grupo terna que están infiltrados en las manifestaciones y son ellos los que están causando actos vandálicos censurables repudiables para culpar a los jóvenes dirigentes a los ciudadanos que están saliendo legítimamente a protestar para acusarlos de delitos y que luego los condenen y los refundan en la cárcel esa es la metodología nefasta de los fujimoristas esa es la escuela de alberto fujimori la escuela de keiko fujimori la escuela de vladimiro montesinos del grupo colina y del grupo rodrigo franco esa es la escuela que ahora está en su segunda etapa pero los peruanos por eso decimos tenemos memoria y por eso les decimos también a los ciudadanos no caigan en la provocación por eso les decimos salgan con documentos grave grave no se calle salgan a protestar pero no pisen el palito porque estos sanguinarios estos asesinos del pueblo no van a tener piedad de nosotros ellos quieren quieren de todas maneras controlar controlar el perú porque controlar el perú significa debilitar a los hermanos países hoy día se están solidarizando con nuestra patria debilitar a chile a brasil a colombia a bolivia en política nada es casual y detrás de esto nada raro es que esté la oea que esté estados unidos y que estén todas esas organizaciones que causan terror y que quieren acallar a un pueblo que reclama legítimamente que sus recursos estén al servicio del pueblo que reclaman legítimamente soberanía que reclaman legítimamente democracia pero una real democracia no aquella donde nos llaman cada cinco años solamente a votar para validar sus fechorías no señores es un momento de alta alta tensión en nuestra patria de alto peligro pero las instituciones los colegios profesionales se han percatado también escuchen este mensaje del colegio de abogados de tarde escuchenlo por favor y difundanlo porque todavía hay peruanos que no le tienen miedo a las botas que no se que no transan con la corrupción que no transan con los asesinos del pueblo hay peruanos a los cuales nosotros los abrazamos les decimos apoyen a nuestros hermanos no se vendan gracias por ponerse a disposición de las causas justas nobles y de lado que la historia nos exige moralmente colocarnos que es de lado del pueblo peruano que tal amigos de radio positiva muy buenos días muy buenos días señor periodista buenos días a todos los seguidores de radio la positiva y bueno estamos aquí preocupados por lo que está aconteciendo en nuestra realidad nacional la crisis política y social a la que nos ha llevado la clase política que ha gobernado durante tantos años nuestro país y el ilustre colegio de abogados teniendo en consideración de que esta crisis ha generado la muerte de siete de nuestros conciudadanos que han enlutado a siete familias que el día de hoy están llorando la partida injusta de sus seres queridos nosotros no podemos ser indiferentes y porque no podemos ser indiferentes nosotros hemos sesionado y hemos adoptado un acuerdo motivo por el cual este vamos a estar siempre defendiendo las justas luchas de la población la lucha de la población es la lucha del ilustre colegio de abogados de TACNA y decirle a la población que no están solos el ilustre colegio de abogados está con ustedes y si usted me permite voy a proceder a leer el pronunciamiento que estamos publicando el día de hoy el decano y la junta directiva del ilustre colegio de abogados de TACNA ante la actual crisis política y social que vive nuestro país y que ya ha cobrado la vida de siete jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a protestar en contra del actual Congreso y Presidenta del Perú pidiendo que se vayan todos se dirige a la opinión pública a fin de manifestar lo siguiente 1. Lamentamos y condenamos la muerte de las siete personas producidas en momentos en que ejercían su derecho legítimo a protestar y exigimos al Ministerio Público que investigue estas muertes para que se identifique a los responsables y se les sancione severamente 2. Dicha investigación debe realizarse con la misma celeridad con la que la Fiscalía ha actuado en las investigaciones en contra del ex presidente Pedro Castillo estas muertes no pueden quedar impunes y tampoco podemos ser indiferentes al dolor de estas siete familias que hoy se visten de luto llorando la partida injusta de sus seres queridos 2. Ninguna protesta pacífica debe ser criminalizada por lo tanto, hacemos responsable a nuestra clase política en el Congreso y en el Ejecutivo por la pérdida de estas siete vidas humanas y las que podrían seguir ocurriendo y les exigimos que den un paso al costado a fin de permitir que el pueblo peruano recupere la paz y la armonía para lo cual deben convocar a un adelanto de elecciones para el 2023 recordándoles que para llevar a cabo unas elecciones generales el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que se necesita un plazo solo de nueve meses motivo por el cual no es prudente ni resulta responsable disponer un plazo mayor como el que viene proponiendo la presidenta Dina Boloarte esto es hasta abril del 2024 3. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna reafirma su compromiso en la defensa del Estado de Derecho la democracia, la constitución y los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la salud, a la opinión, a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica que tenemos todos los peruanos además de los otros derechos fundamentales contenidos en nuestra ley de leyes 4. Por estas razones el ilustre Colegio de Abogados de Tacna se declara en estado de alerta jurídica a fin de salvaguardar la vida y la libertad de todas las personas que ejercen su legítimo derecho a protestar pacíficamente en tal sentido hacemos un llamado a todos los abogados para que pongamos nuestros conocimientos y capacidades al servicio de nuestra población a fin de defender sus derechos fundamentales en caso de que se presenten detenciones arbitrarias o ataques provenientes de los que tienen las armas 5. Condenamos las expresiones de los congresistas, ex ministros y pseudo periodistas que llamando terroristas al pueblo que protesta piden que las fuerzas armadas salgan a las calles y que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú hagan uso de sus armas de fuego en contra del pueblo peruano que solo pide que se vayan todos el Congreso y el Ejecutivo 6. Asimismo, hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú para que no acaten ninguna orden que tenga por finalidad usar sus armas de fuego en contra de la población Todos somos peruanos Todos compartimos los mismos problemas y todos podemos ser parte de la solución de la crisis social y política que vive nuestro país TACNA, 13 de diciembre de 2022 Atentamente, Ilustre Colegio de Abogados de TACNA Nosotros vamos a estar alertas Creo que es el mensaje más sensato de una institución que agrupa, que aglutina a hombres formados en las leyes Señores, esto que está pasando en el Perú exige el pronunciamiento de todos los peruanos De todos Los que están involucrados en política Los que no saben nada de política Los peruanos Señores, no podemos ser indiferentes ante la matanza ante la muerte ante el crimen organizado Y vuelvo a decir Esta es una dictadura de poderes institucionalizados que están al servicio de las botas de la criminalidad del narco congreso y de una prensa miserable vendida Esa es la realidad de nuestra patria ¿Ustedes creen, amigos, que ellos van a difundir la realidad que está pasando en nuestra patria? Se están deteniendo a nuestros hermanos al interior del país Ayer han detenido a 60 xanincas De igual manera están deteniendo en el Cusco en Ayacucho, Huancabelica, Cajamarca, Huancayo Se están deteniendo a jóvenes que hacen prensa alternativa Yo les pido No lo hagamos por figurar No lo hagamos por cálculo político Les hablo como madre Les hablo como hija Les hablo porque tengo hermanos Conmuevanse Es imposible ver tanta frivolidad de nuestros propios compatriotas O sea Yo no entiendo cómo pueden estar alistándose para una Navidad cuando tenemos 15 muertos y no se habla y no se dice la vida vale igual para el de la costa sierra y selva para el que tiene plata y para el que no tiene no podemos ser indiferentes cuando vemos que esta miserable traidora de Dina Boluarte sale flanqueada como retando al pueblo está retando al pueblo esa foto es censurable ofende la memoria de los peruanos la dignidad de los peruanos y mientras tanto muchos canales de televisión que ya han recibido su dinero que ya han recibido aquello que les mueve la pluma aquello que les pone la agenda en sus escritorios ante las cámaras en la que ellos se mueven para ellos todo es normal todo normal no se puede normalizar que de un día para otro te quedes sin hijo sin padre sin marido sin esposo producto de las balas del estado no no señores y mientras tanto mucha frivolidad en las redes quien se puede alistar para una Navidad quien puede pasar Navidad cuando nos han puesto los tanques las botas las balas hoy día no te tocará a ti pero quizás en este momento están matando a un peruano mañana puede ser tú no seas indolente yo creo que tenemos que tener algunas iniciativas por ejemplo no difundir fiestas homenajes comillonas frivolidad en las redes o sea un peruano es nuestra patria no es un partido político aquí no hay tinte político bajemos todas las banderas políticas y levantemos solamente la bandera del peruano no 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 es posible no es posible que no te indignes no es posible que digas no pasa nada eso no se puede permitir eso no se puede permitir o eres peruano o no lo eres pues o eres corrupto o no lo eres o eres sensible al dolor humano o eres un miserable vendepatria no entiendo no entiendo cómo puede haber tanta frivolidad llamo a los colegios profesionales de junín de ícara equipa de moquegua del cusco los colegios profesionales ustedes que se formaron para defender la vida la legalidad la justicia pónganse de lado del pueblo a la fin el dinero no te lo llevas cuando mueres trasciende por tus actos eso es lo que te pido bajamos actos que nos hagan sentir que no hemos perdido la capacidad de indignarnos no lo hagan pensando en una campaña no lo hagan pensando en que tu nombre aparezca en un periódico y te feliciten armen más canales manden fotos creen whatsapp manden mensajes de solidaridad hagamos algo desde donde estás yo sé que lo que hago es intrascendente no sé a cuantos lleguen no sé si lo compartan pero creo que tengo un deber moral creo que tengo un deber moral como madre simplemente de dejarle a mi hijo decirle jamás actúes en contra de los tuyos no seas corrupto yo le estoy dando ejemplo creo lo poco que sé lo poco que conozco a mi hijo volverme todos los días dedicada a esto impotente de no poder hacer nada porque estamos lejos de nuestro pero los colegios profesionales todos han recibido formación académica no sé si universidades privadas nacionales defiendan a nuestros hermanos hay gente que no tiene dinero y se la está luchando hay gente que no tiene que comer pero se le está luchando y inclusive los están matando ustedes creen que van a mandar preso al hijo de de un delincuente de cuello y corbata no lo van a refundir en la cárcel al hijo del pueblo 10 15 20 años acusándolo de terrorista y el terror que ellos causan y el terror que ellos causan desde sus medios de comunicación desde sus ministerios con esos mensajes de odio de discriminación con esos mensajes que todos los días nos dicen terroristas terroristas no somos terroristas terroristas son ustedes terroristas 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 delincuente que se ha situado por su angurria de poder por su angurria económica eso no se puede permitir definitivamente no se puede permitir ellos están muy cómodos porque ya se aseguraron su buena tajada de dinero del Estado y por eso ahora todas las agendas de los medios de comunicación es desacreditar estas marchas, silenciar estas marchas, terruquear a los manifestantes y hacer ver que todos se preparan para una Navidad y Noche Nueva. No. No hay Navidad ni Noche Nueva cuando te han sacado a los tanques y las botas en nuestra patria. No podría haber tranquilidad y paz social si te están disparando a la cabeza, si están desapareciendo peruanos. Escuchen este mensaje, amigos. Con esto yo voy a... que yo quiero no solamente ver cómo se están manifestando nuestros hermanos en... En realidad, el pueblo se ha autoconvocado acá por culpa de los congresistas vendepatrias y traidores que realmente nos están haciendo un daño al pueblo peruano y ahora nos secuestran a nuestro presidente. Realmente es un dolor, hermanos. En realidad, nosotros queremos la liberación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Y luego, el cierre de Congreso, y por culpa del Congreso, y por culpa de la Fiscalía, está acá secuestrado nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro país, Perú profundo, en realidad, hermanos, se está derramando, se está derramando, se está derramando de sangre. Y esa señora, Guida Boluarte, al pueblo no nos representa. Tiene que renunciar cuanto más antes, antes que haya... Antes que haya... ¡Mira! 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 A ella no le importa nada perder a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, de los peruanos, perder siete muertos, ocho muertos, para ella es fácil de desdeclarar zona de emergencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Diciendo que realmente esos señores nos tratan, nos tratan de que somos somos del pueblo, somos luchadores, acá somos campesinos, no somos terroristas. Y para que digan que realmente el señor el señor Montoya, Jorge Montoya, y la señora Patricia Chirinos, que nos digan a nosotros que somos terroristas, no, señores, nosotros somos hijos del campo, campesinos, realmente nosotros ganamos el pan o el sudor de nuestro frente, por eso nosotros queremos que cierren el Congreso y que la Dina Volgarte que renuncie, señores. Y luego, más adelante, la liberación del profesor Pedro Casillo Terrones. Están pidiendo la liberación de quien ellos han confiado y con quienes se sienten identificados. Eso es lo que están pidiendo. No están pidiendo otra cosa que no sea que respeten a su pueblo, que respeten quienes han elegido ellos como presidente. Ellos lo tienen claro, nuestros hermanos del Perú. Y verdad, estamos preocupados. El día de hoy en el Perú se sobreentiende que habían fijado a las ocho y media, más o menos, estado siguiendo la audiencia de prisión preventiva. Ellos ya lo tienen todo armado. A Castillo lo quieren refundir en la cárcel y lo han ahora postergado para horas de la tarde. Y ustedes se andan para las cinco de la tarde, cierto, Pedro Walter García dice, pregunta, ¿sabe que hoy a las cinco de la tarde un juez va a sentenciar a Castillo por dieciocho meses? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Están buscando andarlo a la cárcel a Pedro Castillo en un momento en el que todo está convulsionado porque así lo ha querido Dina Boluarte, los congresistas y las fuerzas armadas. Hemos visto cómo han atropellado sus derechos. Hemos visto cómo lo han vacado de manera exprés sin tener los votos requeridos porque cuando se da ese tipo de sesiones para vacar, generar la vacancia de un magnatario sin previo debate se requiere 104 votos. Ya han obtenido 101. Desde ahí no existiría legalmente una vacancia. Pero en este momento el congreso está haciendo lo que le da la gana, lo que le da la gana propio de una dictadura. Propio de una dictadura. Pisotea, tropella, mata, saca los tanques, controla la prensa, controla el sistema judicial, controla el ministerio público. Tiene todo, tiene todo. El pueblo está totalmente desprotegido. Lo único que tenemos y rogamos es que no nos cierren estos medios, que llegaremos a 20, 30, 50, 100, así creceremos, 80, si ustedes así lo desean, compartan estos espacios. Pero no podemos permitir que nos sigan callando. Salgan a protestar. No, no generen violencia. No compren en los supermercados de las transnacionales. Compren a nuestros campesinos. No salgan a trabajar los de transporte. Paralicemos, si el país es un derecho también a la protesta, sin generar caos, sin generar violencia. Hay formas cuando uno quiere hacerse sentir. Hay mensajes que nos están mandando también desde Italia, el Partido Democrático ha mandado un mensaje, no sé si lo tienes ahí para hacerles escuchar a nuestros seguidores de Todo Cambia, en el que sí están preocupados, están preocupados por lo que pasa en nuestra patria. Yo pienso de que es la preocupación de todos los peruanos, de todos, de todos los peruanos, y por eso sigamos escuchando el mensaje de este compatriota nuestro. Si no hay solución realmente, si lo va a renunciar a la Andresa, la vida muy fuerte, vamos a ir a Lima, vamos a ir a directo a Lima, de acá, de acá, nosotros mismos, así campesinos, así que nos tratan de cholos, de indio, así los cholos vamos a llegar a Lima, aunque sean a pie, pero vamos a llegar, si es posible, si vamos a morir, tenemos que morir para defender nuestra patria, para sacar de esta crisis a nuestro Perú, para liberar realmente nuestra patria, está secuestrado, hermanos, por los grandes monopolios, por los grandes corruptos, ¿por qué? porque esos congresistas traidores sacan leyes a su favor de los grandes empresas, a su favor de los grandes millonarios, y los grandes millonarios, ahorita, ¿qué están haciendo? Ahora, han conversado con el presidente del Congreso, como es general, otro corrupto, han conversado realmente para que dé golpe de ¿qué se llama? para que dé el emergencia, son emergencias, está en la emergencia, ahora, yo le voy a decir al señor presidente esa es la realidad, se expresan en su forma de hacerlo, con su conocimiento real, objetivo, con sus limitaciones, pero están dando a conocer, están dando a conocer ese malestar generalizado ante una clase que siempre ha traicionado al pueblo, ante la postergación, ante no tener colegios, ante no tener un sistema sanitario bueno, peruano, ante no ser escuchados, ante ese lenguaje no solamente discriminador, sino lleno de odio para el peruano del Perú profundo, la mayoría somos de distritos, de provincias, allá, aquellos quienes creen quererse que todos son de Lima, de Lima, no, yo no comparto, el Perú es mucho más que Lima, o sea, si no recuperamos nuestro sentido de identidad y pertenencia, si no ponemos por encima nuestra agenda, si no ponemos por encima a los nuestros, sus intereses, sus pedidos, sus reclamos, sus demandas, no se ha solucionado ese problema, esto no es de un año, dos años, cinco, seis años, esto es los últimos 30 años y mucho más, pero siempre han gobernado para una clase nomás, por eso es de que la población ha despertado y de eso se ha dado cuenta, no Dina, Dina es una pobre, una pobre diablo, disculpen, pero es una pobre diablo con respeto a los seguidores y a los oyentes, quienes le están armando el discurso, quien le prepara todos esos escenarios armados, quien la está cantando al oído para que salga y se confronte a la población y se está prestando ella a ese juego nefasto, son aquellos que, les vuelvo a decir y nunca se olvide, los que mataron y generaron terrorismo desde el año 90, es la mejor escuela de Alberto Fujimori, del grupo Rodrigo Franco, del grupo Colina, de los medios de comunicación, de las fuerzas armadas, a las cuales pertenece que abra Montoya Cueto, porque hay algunos, pocos de las fuerzas armadas, pero los hay buenos policías que se están poniendo del lado del pueblo, pero son pocos, la gran mayoría les gusta el poder y les gusta ver santo, porque esa es corrupción, ese es poder político y ese es poder económico, así se han tejido los hilos del poder a lo largo de nuestra historia, resistamos, resistamos, hermanos de Perú, desde los peruanos en el exterior, vamos a seguir haciendo incidencia, pasando sus videos, estamos haciendo las coordinaciones para salir en directo y que se sumen más peruanos en estas transmisiones en tanto se nos permita salir, bueno, para los que estamos fuera de nuestra patria, vamos a tener alguna posibilidad de seguir saliendo, hay algunos espacios desde el Perú que ya se han cerrado y eso, y eso tenemos que denunciarlo, escuchemos, escuchemos lo que dice que el grupo de vecinos han tenido para que nos hagan eso, prácticamente duele a uno, hermanos, por eso yo les voy a decirles, no se rindan, hermanos, de Apurímac, Andahuaylas, Culiaca, Puno, Arequipa, Pedregal, Cusco, Quillabamba, Vilcabamba, soy un hijo de un campesino, y me duele a mí que me digan terrorista, yo he nacido, crecido en Cusco, por eso yo, a mí me duele, por eso hermanos, hay que ir a Lima, ni una vez hay que cerrar este congreso, si no renuncian, va a correr más sangre, hermanos, por eso yo pido a Dios, llegar a Lima, sí o sí, y acerrar al congreso, y por culpa de esa maldita traidora, usurpadora, y asesina, estamos acá, seguramente ahora ya me están escuchando y me están marcando, ese señor es, ese señor es terrorista, lo tienen que capturar, yo sé que la policía está diciendo, va a decir eso, por eso yo no tengo miedo, voy a morir como un hombre, luchador social, padre, voy a morir como un padre, voy a morir como un peruano legítimo, pero no soy terrorista, somos campesinos, trabajadores del pueblo, peruano, por eso hermanos, yo les voy a decir, nunca nos rendimos hermanos, el pueblo unido jamás será vencido, 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 hermanos, hermanos, ustedes han escuchado, realmente, la señora Patricia Chirinos, hasta nuestros congresistas, que realmente nos están defendiendo, están defendiendo a la patria, le dicen terroristas, ahora, Jorge Montoya, ese señor, no tiene sangre en la cara, prácticamente nos dicen, esos terroristas están dando vueltas, están cuatro pelagatos, acá está el pueblo, no es cuatro pelagatos, para que escuches, congresista Montoya, no es cuatro pelagatos, acá es el pueblo, se ha autoconvocado, porque tantos años hemos vivido, de saqueo, tantos años, nos han vendido, todas nuestras riquezas, oro, plata, gas de camiseta, nuestro Machu Picchu, ¿quién es el dueño de Machu Picchu? Saqueo, es el porqui, ese porqui, ese dueño, ese montón de todo, es el llanto, es la impotencia, es el dolor, del pueblo peruano, yo no voy a permitir, en todo cambio, a noticias, que llamen terroristas, o que los vinculen, a Sendero Luminoso, porque con la misma facilidad, yo tendría que ustedes, decirles, a este que se identifica, como doctor, no, no, ¿quién es doctor, no? Ponga su nombre y apellido, si va a chatear en este espacio, ponga su nombre y apellido, no aceptemos, a corruptos, vendepatrias, miserables, traidores, que han vivido de la teta del Estado, y que han aprendido, aterruquear a nuestro pueblo, como si con eso, nos van a callar, no señores, estos peruanos, son peruanos dignos, valientes, conscientes, honestos, no se arrodían, ni a las botas de Montesinos, ni al dinero sucio, del narcotráfico, ni a las balas, que causan terrorismo de Estado, no se lo voy a permitir, le invito a que se retire, del chat, del espacio, donde yo dirijo, porque, a los seguidores, de todo cambio, hay que empezar a respetarlos, como a respetar, a todos aquellos, que tienen la posibilidad, de abrir, aquí no son senderistas, aquí no son terroristas, son patriotas, patriotas, mi respeto, mi abrazo, mi solidaridad, como peruana, a todos estos, jóvenes profesionales, amigos de otros países, hijos del pueblo, campesinos, mujeres trabajadoras, están diciéndole, no a la corrupción, no al narcotráfico, no a la prensa basura, mermelera, vendida, no a aquellos, que violan niños, en nuestra patria, y hacen prensa, con dinero del estado, no se va a permitir eso, basta de terruquearnos, somos patriotas, si es que no lo quieren entender, váyanse al canal, de Philip Butter, váyanse al canal, de Juliana Opsenford, váyanse donde, donde Panamericana, y donde todos estos espacios, que ahí bien los representan, estos espacios pequeños, dignos, conscientes y valientes, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir, defendiendo, a nuestro pueblo, llegando a todos los espacios internacionales, para decirles, para decirles, que no nos van a callar, que la matanza que se está haciendo en el país, las desapariciones forzadas, el ingreso a los medios de comunicación, el ingreso a nuestros hogares, no lo vamos a dejar pasar, por eso yo les pido, su celular, que sea su arma, graben a quienes los están siguiendo, graben a los francotiradores, graben a los del grupo Terna, graben a los infiltrados, que todos vayan a las manifestaciones, sí a protestar, con el arma que tenemos, que es nuestra voz, nuestra pancarta, y sobre todo la bandera del Perú, bajen todas las banderas políticas, y el arma que se debe levantar, es la bandera peruana, para decirles, vamos a defender a nuestra patria, de los mismos corruptos y asaltantes terroristas, que se han instalado en el Congreso, en los medios de comunicación, en el sistema judicial, en el Ministerio Público, y en la prensa mermelera, esos son los reales terroristas, que están apuntando en la frente, están con el arma que les da, las fuerzas armadas que deben proteger a nuestros pobladores, la Policía Nacional que debe proteger, no, ustedes son hijos del pueblo, no disparen contra sus compatriotas, rebelense, rebelense a la dictadura de las botas, rebelense a la dictadura de la corrupción, rebelense, ustedes si tienen dignidad, conciencia y moral, realmente es lo que deben hacer, ponerse del lado del pueblo, nosotros despedimos, compartan este canal, no nos van a callar, no nos van a callar, vamos a seguir analizando, compartiendo videos, y sentando posición, y dándole pase a todos nuestros seguidores, de todo cambia, de todo cambia, que desde México, dice fuerza hermanos peruanos, México, y nuestro gran AMLO, estamos atentos, y apoyamos la lucha, gracias hermanos de México, gracias de Chile, gracias de Italia, Argentina, que se están movilizando, por favor, hagan videos, manden saludos, rechacen la dictadura, en nuestra patria, movilicémonos, a nuestros consulados, el Perú no está vendido, este, bueno, hay que sacar, y hay que identificar, a los trolls, porque, lo que debemos decirles, que no les tenemos miedo, no les tenemos miedo, hemos soportado, y hemos sobrevivido, a la dictadura, de Alberto Fujimori, y de Sendero, hemos sobrevivido, al terrorismo, de Sendero, de Marta, y al terrorismo, implantado, por Fujimoristas, con, con, fabulados, con los apristas, cuando se mataba, con el comando, Rodrigo Franco, cuando se mataba, con el comando, con Lina, y a eso, le hemos resistido, igual estamos, valientes, moralmente íntegros, para decirles, los terroristas, son ustedes, y nosotros, los patriotas, que como siempre, defendemos a nuestra patria, en minutos, retornamos, con un importante análisis, de un peruano, que también está fuera, de nuestra patria, y que, se va a sumar, a este equipo, para hacer incidencia, desde Noruega, vamos a entrevistar, a un peruano, retornamos, en breves, en breves minutos, muchísimas gracias, compartan este video, y, y vamos a, continuar, haciendo incidencia, para justamente, hacer, de que se escuchen, nuestras voces, en, en nuestra patria, para que, nunca más, nos vuelvan, a, no solamente, a no perruquear, sino, a respetar, a los verdaderos, peruanos, resistir, resistir, y jamás, transar, con la corrupción, retornamos, en todo cambia. Música Música